¡Sí! Yo no cuento esta distancia Pero me separa de ti Piensa de esta manera Yo estoy llorando Voy a enloquecer Te prometo De más que antes Mi amor Y el cariño Que guardé Te entregaré Aprendí Que nunca más Te dejaré Nunca más Yo te juro Te haré llorar Sí, gracias Mi amor Y el cariño Mi amor Y el cariño Que guardé Te entregaré Aprendí Te haré llorar 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 Te haré llorar